Grupo Financiero Banorte confirmó que participará en la dispersión de programas sociales. El miércoles pasado, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo a este diario que el equipo de transición buscaría Banorte para que se sumara a Banco Azteca y el Banco del Bienestar en la repartición de los recursos de los programas sociales del próximo sexenio, que según la información disponible, representarán un monto de 292 mil millones de pesos anuales, en beneficio de 25 millones de mexicanos. Rotundamente, hemos estado en los programas sociales, y vamos a estar en los programas sociales. Nos han invitado, el equipo de transición, y les dijimos que sí, como hemos estado antes, vamos a estar ahora, aseguró Marco Ramírez Miguel, director general del Grupo Financiero Banorte. El Banco de Origen Regiomontano colabora desde 2007 con el gobierno capitalino, que en ese año inició la repartición de los beneficios del programa PREPASI, durante la administración de Marcelo Graff. Entre 2003 y 2017, este programa repartió 6.500 millones de pesos. El directivo aseguró que desde el Foro Banorte, que se realizó el 22 y 23 de agosto, el banco sostuvo acercamientos con el equipo de transición para participar en los proyectos sociales. Nuestro eslogan es que somos aliados del futuro de México, y dentro de ser los aliados del futuro de México, están todos los programas sociales. Ya veníamos desarrollándolos con los gobiernos, no es una cosa nueva. Hemos tenido acercamientos con el nuevo gobierno, y estamos echados para adelante con todo lo que tenga que ver con el futuro de México. Vamos a estar pendientes y tratar de ser punta de lanza, abundó. Marco Ramírez detalló que el banco ha sostenido varias reuniones con el próximo gobierno en temas diversos. Nos hemos juntado en todos los ámbitos, con todos los intermediarios. Tenemos a Fores, Casa de Bolsa, entre otros. Hemos tenido mucho eco desde el otro lado para todo tipo de integración y apoyo, aseguró. Al cierre del tercer trimestre de este año, el banco tiene 1.145 sucursales, y 8.148 cajeros automáticos en el país. Entre los programas que dispersarán estos tres bancos estarán Prospera, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensiones Universales para Adultos Mayores y Programa de Pensiones para Personas con Discapacidad en Condición de Pobreza. Hansa Selvancefi recibió multas por controles política Consulta Ciudadana para Tren Maya y nuevas refinerías. Román Media Política hay que atender la migración con empleos en Centroamérica. AMLO ¡Gracias!